Hola a todos y bienvenidos a Craft Box. Vamos ya 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 con el vídeo de hoy. Un consejo que te quiero dar es que si vas a utilizar pintura acrílica como yo, es que mojes el pincel en agua de vez en cuando, así cuesta menos de esparcir, aunque quede con un poco menos de intensidad, ya que la pintura acrílica no coge bien en la madera. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Y bien, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Bueno, he querido utilizar también la aloe vera para la decoración, pero porque, aparte de porque me gusta, porque en casa tengo una aloe vera grande y en este momento tiene como 15 o 20 hijitos la aloe vera. Pero bueno, también lo que me ha gustado mucho ha sido la combinación de colores que he hecho con el aloe vera. La base la he pintado en un turquesa muy clarito y el bote lo he pintado en un verde menta muy clarito también. Que bueno, con el juego de las letras en blanco me ha gustado mucho el resultado, de verdad. Y espero que si lo haces también te quede súper bonito. Nos vemos en los próximos vídeos. Quiero darte desde aquí un súper abrazo. Nos vemos. Chao. Chau. Chau.